¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Mangy Motolog Bueno, en esta ocasión gente, les voy a presentar la nueva y querida integrante del canal La TBS RTR 160 4B Así tan largo es el nombre Que bueno, le damos inicio a la intro Bueno, para los que no la conocen Ella es la nueva integrante del canal Es la TBS Agarre y ya no paré tiempo Y aproveché y le compré los soportes de la marca Ira Para, por supuesto, la moto Y bueno, les paso a contar un poquito de la moto Como ya saben Es una moto que es monocilíndrica Refrigerada por aire y por aceite Con radiador de aceite Es un motor 4 tiempos De 159,4,5 centímetros cúbicos Que ofrece una potencia de 16,4 caballeros de fuerza A las 8.8500 revoluciones por minuto Tiene una velocidad máxima de unos 135 kilómetros por hora Aproximadamente de tablero Y lo que más me impactó en esta moto Por eso pegué el cambio de la FZ a esta Es que presenta gente esto Tiene freno de disco trasero Freno de disco delantero Y lo mejor de todo Que trae la tecnología Full LED En lo que es adelante Bueno, tiene ese detalle por supuesto Apenita que cuando lo compré Ya tenía este faltante Tiene esa pequeña caída Que el dueño anterior se ve que se ha caído Y nada más De mata Bien de cubiertas Y bueno, es una moto que A mi gusto Hace tres semanas Que la tengo Que ahora la estoy presentando Es una moto que se viene comportando muy bien No gasta absolutamente de nada Está haciendo 360 kilómetros 380 con el tanque lleno Y bueno Les hacía una pequeña presentación Ahora nos estamos yendo Con mi novia Y con el querido colega Milton Motoblog Nos estamos yendo A un viajecito Hacia el cuadrado Decime si no hay nada más lindo Que salir así A rutear con tu hermano Encima Sigo los mismos pasos Motero También Se está iniciando En el YouTube En el Motoblog En su New Titan Y bueno Ahora estamos Yendo en la TBS Y la New Titan Muy lindas Muy lindo día Muy lindo día Para salir a pasear A disfrutar El domingo de Pascua Y bueno gente Volviendo al tema De la TBS Es una linda moto Que miren Yo voy a 85 Y no va exigido el motor Miren Va a 6.000 vueltas Pero me queda acelerar De rato Me gusta Porque Marca la hora Marca El consumo Trip 1 Marca Trip 2 El odómetro parcial El mejor tiempo De velocidad De 0.60 Marca también Por supuesto Cuántas revoluciones En la velocidad Que se yo Un tanque de combustible Y es una linda moto Que no va exigida A 100 No va No va exigida Y tenes Una linda Autonomía De combustible No Yo eso el otro día Me quedé sorprendido 360 kilómetros Sin la reserva Y con la reserva Le hice 385 390 No me acuerdo bien Pero bueno Demasiado bien Demasiado bien Se comporta la moto Por ser Carburada Pero parece Como si fuese Inyección Por el tema Que bueno Uno la acelera Y es como que Hace un Como un ruido Medio raro Pero Es la misma No sé si es Lo que se llama Las 4B Las 4 válvulas Así que Bien Demasiado bien La moto Se comporta bien Tiene buena Velocidad De final Me gusta eso Y lo que me Gusta De que cambio De la FZ Es Que tiene un poquito Más de autonomía Y más reacción Brinda más seguridad En cuanto a lo que es El freno delantero Y trasero A disco Que en la FZ Bueno Lo teníamos A tambor O sea que Incrementamos Un poquito más De nuestra seguridad Pero Si le voy a criticar Las marcas De la cubierta Que trae Que son Salino Salino Salismo O algo así Estoy viendo De cambio Salas Por una Pilot A Street De Michelin O unas Pirelli Diablo Rosso Que bueno Por supuesto Brindan más Seguridad Y dan más Agarre A la moto A las cubiertas Por supuesto Tienen mejor grip Que estas Salimo No se porque Se las critico Pero Digamos Tienen muy buena Durabilidad He visto que Tienen muy buena Durabilidad Pero Ese es el punto Negativo Que son como Las MRF Digamos No tienen tanto Agarre Creo que las traen De fábrica También Si no me equivoco Las NS200 En un tiempo Las traían A estas cubiertas Así es gente Primer viajecito Con mi hermano Que se está iniciando En el mundo De las motos Y En el mundo Del motoblog Lo pueden buscar Como Milton Motoblog En Youtube Yo también Les voy a estar Compartiendo El link De él De su canal En este Video O seguramente En la descripción Como también En las historias De Instagram Bueno gente Vamos a seguir Disfrutando De las dos ruedas A bordo De la nueva Integrante De la TBS Con baúles Con baúles Capaz que Ron Leiber Shad Yivi Benji Alguno de esos Le compre De 30 litros Los laterales Y el Topgate Si capaz Que le compre De la marca MK MK2 O Hibby Shad Alguno de esos Marcas Le voy a comprar Para tener La moto Equipada Después le quiero Poner Acá En el frente Ese que está roto Se lo quiero Reglar Y le quiero poner Un parabrisas Ven ya le he puesto El soporte Para el celu El GPS El celular Eso si Se lo vamos a dejar Y lo voy a incrementar Le voy a poner Unos faritos LED Con unos Mataperro Unos defensa Sleder Por acá abajo Y ahí Quedaría La moto Viajera Bueno El motivo De Que la cambie A la motocicleta Al FZ16 A Chapulina Fue que Quería saltar De otro modelo Más nuevo Y bueno Vi esta Marca Y me interesó Mucho Me gustó Mucho Más que todo Por la potencia Por la seguridad Que ofrece El freno Disco En las dos ruedas La autonomía Que tiene El tanque También Me gustó Eso Por eso Fue que decidí Cambiarla A la querida Compañera La FZ16 Justamente Por esa razón Y aparte Porque Tengo pensado Como ustedes saben Me gusta La MT-03 Y bueno Esta Querida Compañera Seguramente Más adelante Se vaya Para que Venga La MT-03 Digamos Como que La adquirí Para una Inversión Y me parece Muy Muy linda Moto Muy buena Adquisición Muy buena Compra Bueno gente Nos estamos viendo En un próximo Vidadito Chau Hasta luego Adipo 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 ¡Suscríbete!